Realmente, esta canción, yo me imagino a Eliade Jochoa tocándola, ¿sabes? Pero bueno, Eliade, si escuchas esto, esta canción tú la puedas cantar mejor que yo, por favor. ¡Sálvala! Tiene un coro que es así. Yo, 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 yo no quiero na, 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 yo te quiero a ti, 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 y nada más. ¿Cómo era? Yo, 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 yo no quiero na, 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 yo te quiero a ti, 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 y nada más. Oye, ¿cómo es eso? Oye, qué bonito suena, mi canto que vuela, por la guardarraya, tú ves. Por la guardarraya, yo, 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 yo no quiero na, 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 yo te quiero a ti, 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 y nada más. Cada día vengo al salir el sol, para que me limpie con su candor. Ah, 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 las noches son frías y tú no estás. Ah, 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 quédate conmigo, tráeme la paz. Conmigo para siempre, conmigo para siempre. Pájaro que vuela en libertad. Ah, 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 llévame contigo, quiero volar. Ah, 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 a este viento amargo no le hallo el fin. Ah, 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 quédate conmigo, quiero vivir contigo para siempre. Contigo para siempre. Mi llanto consuela lo que llevo dentro, profundo entre sueños, mi pobre corazón. La noche perfecta, no me dejes solo, regálame un beso, dame tu amor. Regálame un besito bien sabrosito, regálame un poquito de tu calor, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Yo no quiero tu dinero, no, yo lo que quiero es tu calor. La, 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 la. Yo no quiero tu dinero, yo lo que quiero es tu calor. La noche es perfecta, regálame un beso No me dejes preso de tanto calor Yo te quiero mucho, pero mucho, mucho No me dejes solo, dame tu amor Ay, 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 ay Y decía Yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Oye, qué bonito suena mi canto que vuela Por la guarda raya, tú ves, por la guarda Yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Qué lindo, yo quiero oírlo a ustedes Yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Y decía Quédate conmigo, mamá Quédate conmigo, papá Quédate conmigo, nene Ay, 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 ay Yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Pero como las historias de amor Nadie sabe Si Teresa le regaló un beso a Manuel Pero todo el mundo se pregunta Si realmente se quedó con él Yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Alalala, yo, 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 yo no quiero na, na, na Yo te quiero a ti, ti, ti y nada más Qué lindo está eso, caballero Gracias Muchas gracias